Ya metimos una recusación en contra del juez porque ha sido totalmente parcial a favor del papá del niño. Recientemente, en un encuentro con diferentes medios de comunicación, la cantante y actriz Ninel Conde habló sobre todo el proceso legal que tiene actualmente con su expareja Giovanni Medina. Recordemos que esta expareja aún está buscando quien se va a quedar con la custodia del niño. Lo que pasa en mi país es muy triste que una mamá no pueda ver a su hijo en un año seis meses. Para cámaras y micrófonos de diferentes programas, Ninel Conde afirmó que tal cual acerca del tema de Emanuel no puede decir mucho. Desde que Ninel se separó de Giovanni Medina en el 2017, una querella legal empezó primero por la manutención y después por la custodia de su hijo Emanuel. Emanuel está con su papá desde principios del 2020. A veces uno se cansa de tanta justicia. No voy a México no porque no pueda, sino porque no quiero. Ninel también explicó que por decisión del juez, el menor no puede ver a su mamá, que ambos no pueden tener contacto. Supuestamente porque Giovanni Medina le entregó al juez unos documentos, donde se aseguran muchísimas cosas en contra de Ninel Conde. Me tomo mis precauciones porque sinceramente ya me di cuenta del público de influencias tan tremendo. Ninel quiso hacer énfasis en que ella no regresa a México por un tiempo, asegurando que si ya le quitaron a su hijo, desconoce que otras cosas le puedan quitar. La semana pasada el señor no se conectó ningún día, pero ahí sí nadie dice nada. Es una orden judicial, pero pues no pasa nada. También se le preguntó a Ninel qué opinaba acerca de que Giovanni Medina supuestamente quería quitarle el apellido de Ninel a su propio hijo. Con sus propias palabras la cantante respondió, Si no le quise quitar el de él cuando estuvo un año en fuga de la justicia, él no tendría por qué querer quitarle el apellido de su madre, quien lo parió, lo engendró, le dio vida. Yo no me vaya a no conectar porque los convoca a ustedes, hace prensa, le habla a uno, le habla al otro, le habla al otro. Como cereza del pastel, Ninel Conde también públicamente señaló a Giovanni Medina, de al parecer estar utilizando influencias a su favor en este caso. El niño está verbalmente envenenado, pues qué va a decir el niño. Ella aseveró en la entrevista que en su cumpleaños, ella deseaba con todo su corazón hablar con su hijo. El juez le comentó que literalmente debía pedirle permiso a Giovanni Medina. La polémica cantante incluso mencionó que el juez tiene muy poca empatía con el menor por privarle la oportunidad de tener a su mamá, principalmente porque Ninel casi casi quería como regalo de cumpleaños, hablar con su pequeño hijo. Ninel dijo que ha pasado casi un año ocho meses sin poder ver a su hijo, sin un verdadero motivo. En su momento mi hijo crecerá y se dará cuenta que su madre siempre ha estado pendiente de... En varias ocasiones Ninel Conde mencionó que el juez tiene muy evidente su parcialidad, pero por si esto no fuera suficiente, públicamente Ninel Conde señaló a Giovanni Medina de estar llenándole la cabeza a su hijo de muchas cosas que solo le convienen a él. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.